Hola mis caraseres, espero que se encuentren fenomenal Para nosotros es una gran bendición tenerte aquí Para los que aún no nos conocen, yo soy Junaita Y yo soy Junaita Y sean bienvenidos a Corazones Gemelos Mis corazones, el video de hoy estaremos seleccionando a que tan barato es México Ustedes saben que nosotros estamos super ansiosos por ir a México Por tratar de visitar México Y yo creo que esos videos son los mejores Porque nos ayudan más o menos a saber Que presupuesto uno tiene que llevar Cuanto uno puede gastar en comida Y yo creo que esos son los videos ideales para todo extranjero Que les interese ir a México Pero antes de comenzar no olvides suscribirte al canal Y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Ahora si, empecemos Nos encontramos en México Y hoy voy a salir a las calles de su gigantesca capital Para comprobar que tan cierto es lo que se dice De que es el país más barato de toda América Latina Para que tengan una referencia Al momento en que estoy grabando este video En mayo del 2023 El dólar equivale a 17 pesos con 50 A lo largo de todo el recorrido Les voy a ir colocando en alguna esquina La conversión en dólares Mis corazones me encanta Porque nosotros siempre hemos dicho A lo largo de todos los videos Que en México se nos parece demasiado, demasiado barato En comparación a los precios Que obviamente nosotros estamos acostumbrados A ver en nuestro país Y decir que el dólar también es otra de las cosas Que gracias a Dios en México no es caro tampoco Es como tiene como que su valor normal Porque en Cuba no sé si saben que hay una inflación Con las monedas extranjeras inmensa Recuerden que el canal de Ciudadanos del Mundo Estará apareciendo en la descripción de este video Sí, también agradecerle a él Por darnos el permiso internacional A este video que estamos seguros Que va a estar súper interesante Amigos, ¿y ya se dieron cuenta que casi me atropellan en México? Ahora sí, sigamos con el video Y lo primero, la gasolina El combustible Lo que hace mover nuestros autos Y todo tipo de vehículos diariamente Y ahí van los precios La gasolina regular que está en 22,03 pesos por litro La gasolina premium que está en 24,28 pesos por litro Y el diésel que se encuentra en 23,79 pesos por litro Les voy a hacer muy... Mis corazones, les aseguro que en Cuba está muchísimo más caro A ver, aquí para conseguir gasolina Actualmente en Cuba es una odisea Señores, las colas son kilométricas Mi padre que a veces tiene que ir a comprar gasolina por el motor Puede ir a hacer las colas 4, 5 de la tarde Cuando avisen que llega la gasolina Y se aparece aquí en la casa de madrugada De las colas que hay que hacer Y si la vas a conseguir por la calle O sea, por el mercado negro Aguántate el precio Muchísimo más caro Estoy muy franco con estos precios que acabo de mencionarles Y yo sé que ustedes también me van a dar la razón La gasolina en México está súper cara Y a pesar de que es un país productor de petróleo Imagínense ustedes que México es el país número 12 en el mundo en producir petróleo El año pasado se producieron más de un millón de barriles Y me estaban contando, amigos mexicanos Que la gasolina puede variar debido a diferentes factores Uno es el costo de referencia Dos, impuestos que le colocan Y tres, la logística para llevarla a los diferentes lugares Literalmente la gasolina está al mismo precio que la venden en Panamá Y eso que en Panamá no somos productores de petróleo Eso me deja muy desconcertado Aquí en México la gasolina puede que varíe dependiendo de la zona en donde te encuentres Si estás en otro estado, si estás en la Ciudad de México Más al norte, más al sur Me sorprende mucho que la gasolina esté súper cara aquí en México Y eso que es un país de una tradición petrolera de muchísimos años atrás Y a pesar de que la gasolina está súper cara aquí en México Yo nunca veo estas calles vacías de la ciudad Siempre están repletas de autos por todas partes Entonces si no tienes auto propio La otra opción es utilizar el transporte público Aquí la verdad que es súper barato Utilizar el metro, que es el tren, cuesta 5 pesos Y el metrobús, que son los buses que andan por toda la ciudad Cuesta 6 pesos Señores, aquí con 5 pesos ya tú no vas a ningún lado Pero que son centavos, señores Aquí ya cuánto te cuesta una guagua Bueno, en La Habana sí había guaguas de 5 pesos A veces sí, pero aquí con 20 pesos Algo así, señores Súper caro Súper barato Imagínense tú moverte de una provincia a otra No les puedo explicar Y que aquí en Cuba lo que pasa es No sé si será en México Que las guaguas cada vez que pasan por las paradas Van fletadas de personas muy cargadas Entonces la población casi siempre se tiene que ver obligada A coger el transporte privado Señores, que ahí sí los precios son una barbaridad Y de verdad que en México con lo que él ha mostrado Está súper barato Él dice que la gasolina está de acuerdo Porque él no ha visitado Cuba Porque si no cambia de opinión Sí, también señores Que siempre le hemos dicho Que los medios de transporte en México Están súper bien cuidados Son cómodos y aparte de cómodos baratos Aquí en Cuba Ir en una guagua es súper incómodo Y aparte es súper caro Y todo es al contrario De verdad que sí Es verdad que sí Y también que los medios de transporte son puntuales Lo que es metro y eso Y súper moderno Son muy modernos Aquí hemos reaccionado Una de transportes de México Que es una tremenda locura Mi vida La verdad que está regalado Ese precio de toda la tarifa Del transporte público Aquí en la Ciudad de México O usar bicicletas Que veo que hay ciclovías Por toda la ciudad Una manera fácil, rápida de moverte Y gratis Y muy conservadora Con el medio ambiente Y lo segundo Mis corazones Eso aquí no lo tenemos Para nada Aquí la bicicleta anda junto con los carros La guagua Y todo lo que se mueva Normal por las calles Claro que sí ¿Cuánto cuesta hospedarse En la Ciudad de México? Yo elegí un hostal Muy cerca de la Avenida Reforma En el barrio de la Zona Rosa Y el precio amigos Lo que más me sorprendió 25 dólares la noche Es lo más barato Que encontré en internet Y la verdad que está Súper buena la oferta Y hablando de precios Yo quería saber la opinión De un mexicano Aquí está Moisés Que es un seguidor Acá de México Gracias mi hermano Por estar aquí acompañándome ¿Cuánto es el salario mínimo Que hay acá en promedio? Por lo menos en la Ciudad de México Pues El salario mínimo Aquí en México Está en 207 pesos Más o menos No recuerdo muy bien Pero 207 pesos Es más o menos Wow Es muy barato Por día Ah por día Ahora sí Sí 207 pesos por día Señores por día Ya yo iba a decir Mi vida mensual Eso no puede estar igual que Cuba No es que por día Señores imagínense Que el salario básico Eso viene siendo un salario Básico Básico Pero al mes En Cuba Y en México Es por día Ay señor Ay Dios mío No piérdate de este país Señor de verdad Sin palabras Ay Andrés Entonces este Yo creo que ningún mexicano Podría vivir con el salario mínimo Sumando 207 pesos por día Más o menos como unos A la quincena Como unos 3 mil por ahí Como 3 mil 3 mil 3 mil pesos Por ahí les voy a estar haciendo la conversión Ya saben De todos los valores que vamos viendo En dólares Entonces ¿Te alcanza eso para vivir Por lo menos 15 días Una quincena? No 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 Te vuelvo a decir Por el servicio que a veces pagamos Ya sea de internet Este Salir a comer Este Comprar las cosas De la despensa De la De mismo De la casa La verdad no No alcanza No alcanza Entonces uno tiene que Buscar otra manera Para poder adquirir Este Pues un poquito más De 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 la entrada De dinero ¿No? Hacia nuestras casas Ya sea muchos tienen O dos trabajos O bien este Tienen algún negocio aparte Acabamos de ingresar A uno de los supermercados Mis corazones Me sorprende muchísimo La opinión de este mexicano Porque de cierta forma El Nosotros los cubanos Pensamos así Pero hay una gran diferencia Señores Ustedes cobran ciento y pico De dólares Mensual Y las cosas son baratas Aquí en Cuba El salario De los mejores Siempre pongo de ejemplo Los médicos Porque Pero ya no son Que ya no son Los que mejores pagan Que lo que vienen cobrando Señores Mensual Vienen siendo unos Cuarenta y pico De dólares O sea Que entonces aquí Las cosas son caras Ustedes se preguntarán ¿Y cómo ustedes sobreviven En Cuba? Señores Nosotros no lo sabemos Hay una frase que dice Que el cubano vive del invento Y no es mentira Señores De verdad Al cubano le cae El salario automáticamente No le queda nada Y lo que te dan Por la canasta básica A nada Que absolutamente Nadie le alcanza Y de verdad Que yo no sé Cómo nosotros los cubanos Nos las arreglamos Porque tú me lo preguntas No sé ni cómo decírtelo Nos las arreglamos Para sobrevivir El mes completo Así mismo Pero lo logramos ¿Cómo? Los productos que venden aquí Los precios Una barbaridad Exactamente De una cadena muy popular Acá en México Para comprobar los precios De la canasta básica Y algunos otros productos Que la gente consume mucho Acá en esta ciudad Acá en este país Para compararlos Y ver qué tan caros son El aceite 123 Está en 51 pesos El arroz SOS De 750 gramos Está en 24,90 pesos Miren El arroz De 900 gramos Marca Chetino Disculpen si lo pronuncie mal Está en 18,80 pesos El jugo Jumex De manzana Está en 24,90 pesos Y por acá La marca de la competencia Lala Leche entera De un litro Está en 25,50 pesos Miren La leche alpura De un litro Está en oferta En 2,51 pesos Y lo más importante Para las mañanas El café Marcan el café En 45,90 pesos Lo primordial Para hacer una buena comida La sal La fina Está en 22,80 Un kilogramo El atún marca Herdes Está en 17 pesos Lo rebajaron parece Y miren El sipad De cerveza De Cate Está en 90 pesos Veo que por acá Consumen mucho La cerveza Modelo negra Está el sipad De 6 botellas En 119 pesos Señores Y aún así El salario No lo alcanza Imagínense a nosotros Imagínense Que ustedes han visto Los precios en Cuba Que son Un solo producto Ya ocupa Un salario entero Así mismo Los Doritos Sabor Nacho Están en 34,50 pesos La rocaleta Un dulce popular Aquí en México Está en 49,50 pesos Aquí en México Si es barato Ajá En la gastronomía Y tenemos también Lo que es los servicios Los servicios También se me hace Muy barato Telefonía Electricidad Agua Muy barato entonces Es más económica En comparación Con otros países He tenido La oportunidad De estar con otros Amigos Que son extranjeros Ajá Y les dice Que les sale muy caro En sus países Ya sea el internet O la electricidad Acabamos de salir De un restaurante Verdaderamente en México Señores En comparado Con cualquier otro país Del mundo Es súper súper barato Nosotros siempre Se lo recargamos Absolutamente En todos los videos Señores Miren Tú vas a un mercado Y tienes 20,000 opciones Para elegir No un mismo producto Aquí Es el producto Aquí Siempre hay una sola variedad De un mismo producto O sea aquí Solo tenemos Un solo tipo de arroz Solo tenemos Un solo tipo de aceite Y si Bueno el aceite No hablar de eso Bueno el aceite Está perdido La leche Está desaparecida O sea que ustedes Tienen más variedades De productos Más opciones Tienen los productos Que no lo tienen agotados En fin Que en cierta forma La calidad de vida Hay una diferencia Abismal En comparación Ustedes Respecto a nosotros Entonces para colmo Todo lo poco que tenemos Entonces está súper caro Entonces para que vean Que de cierta forma El estilo de vida Yo sé bien Que ni con el salario Cubano mínimo Uno alcanza Para darse un lujo Porque cuando le grabamos El video de los tacos Si ustedes los precios Fue una barbaridad Imagínense Uno Ocupar parte del dinero Para darse un lujo En un restaurante Una comida así Y aparte de eso Se satisfacer Las necesidades del hogar No se puede No se puede Una locura No se puede Popular De comida mexicana Y la verdad Que estaba súper barata Aproximadamente nos costó 230 pesos Entre dos personas Y hasta con refresco Realmente eso me pareció Súper económico En un lugar aquí Muy cerca del centro histórico De la ciudad Muy barata Me sorprendió muchísimo Algo que me parece Muy diferente Y curioso Es que en México Te cobran impuestos En la comida Es un total De impuesto De valor Arreglado De 16% Wow Eso no lo sabía En Panamá No tenemos impuestos A la comida Está totalmente Sonderada Por algo lo harán Para algo irán Esos impuestos Aquí en México Pero es el 16% Ya tengo mi combo Insignia De los arcos dorados Que es el famoso Big Mac Ahí está Con papitas Eso sí Yo me pedí Una malteada de fresa O batido de fresa Por eso me salió Un poquito más caro Pero el precio original Del Big Mac En combo Está en 109 pesos No noto tan caro El Big Mac Me parece que está Al mismo precio Que en Panamá En 6 dólares y algo Un precio bastante económico Diría yo Aunque sí ha subido En los últimos años El Big Mac Tú antes lo encontrabas Como en 5 dólares 5.50 Otra cosa importante También Es que todo eso Es que ni eso existe aquí Todo eso cuesta menos De las quesadillas Que yo compré En el restaurante Miren el video Del restaurante Mexicano aquí en Cuba Que les hicimos Que tres quesadillas Fueron 600 pesos 600 pesos Y era una mini tortilla Con un pedazo de queso Adentro Sin nada más Pelago así 600 pesos Veanlo para que ustedes vean Para que vean Que no lo exageramos Y aquí una hamburguesa Un batido Papas fritas Vaya Una barbaridad Bien que quiero preguntarte Para la gente Que se viene a vivir a México Y quieren saber Más o menos Cuánto cuesta alquilar Un pequeño cuarto Un apartamento Más o menos cuántos Yo he visto rentas Hasta de 5 mil pesos Que es lo más económico Ajá Aquí en la ciudad Ajá De 5 mil pesos Que es más económico Y al igual Va por zonas Puedes llegar ahí Este A pagar hasta por dólares Se pagan 5 mil dólares 3 mil dólares Mil dólares Depende La zona donde La zona donde te encuentras ¿Verdad? Claro Pero sí La renta es una Parte fundamental Principalmente Para los que andan En busca De los mejores servicios Sí Varía mucho El precio Claro Por supuesto Imagino que también Como dices tú De la zona ¿Verdad? Es variable Ok Y la pregunta Del millón de dólares ¿Es barato México? ¿Cómo tú lo consideras? Para mí demasiado Es barato Para nosotros Los que vivimos aquí Este Igual Hay muchas personas Que consumen otros Este productos O servicios Se va elevando El precio Pero hay de todos Los Este Los niveles Socio económicos Aquí en México No hay ningún problema Todos podemos Este Adquirir servicios Claro Depende de donde te encuentres Si estás aquí En la Ciudad de México Hay miles de lugares Hay más sencillos Hay más lujosos Hay más medios O sea Todo va a depender En el área En que tú te muevas Buscando mejores restaurantes O restaurantes más populares Todo es cuestión de buscar El que dice que encuentra Encuentra Así que bueno Conclusiones finas Mis corazones Es que lo que yo pienso Es que México Tiene para ofrecerte Servicios Para todos los bolsillos La alimentación Lo hay de todos los presos Habidos Y para ver Para todo tipo de economía Que es lo que me gusta De México Que si tú quizás No te puede dar Una vida tan lujosa Tienes opciones Para darte una vida Más o menos Digna Aceptable Entiendo lo que le digo Aquí a diferencia Es que no tenemos las cosas El problema de Cuba Es que no hay nada Todo está carísimo Y los precios son bajos Entiendo lo que le digo Exactamente Y de todos los servicios Tú puedes elegir Un servicio De telefonía Más caro Uno más barato También señores Eso es así Con el internet Cualquier empresa No sé Si quieres más gigas O un internet Super limitado Te puedes ir por tal empresa Y aquí Es una sola empresa Tienes que aguantar Tienes que aceptarla Porque es lo único que hay Si no Y todos los productos Son únicos No las 20 mil Los opciones que tienen Los precios Te obligan Aquí literal Te obligan Tú a aceptar el producto Porque no hay más No hay más Exactamente En los finales de México La verdad que sí es barato Lo he podido comprobar Más que nada En la comida que te venden La comida popular Los tacos Eso es extremadamente barato Yo pienso que empezando la comida Es lo primordial para la gente Porque busca comer barato Y eso es lo importante Para mí Para ustedes Los mexicanos Yo siento que Eso es lo primordial Y ahí se ve algo bueno Pero eso sí He notado que Por lo menos Las atracciones turísticas Son tanto caras Por lo menos También La gasolina Como les dije Está súper elevada Súper costosa Me sorprende Y vuelvo y les repito A pesar de que México Es un país Productor de petróleo Aún no comprendo Cómo tienen una gasolina Tan cara La verdad que me cuesta Comprender eso Pero en términos generales Es muy económico Hospedajes muy baratos Por todas partes Definitivamente México Es barato Así que aprovechen Y vean a conocer Este maravilloso país Vamos terminando este video Espero les haya servido De alguna ayuda Para los que viven en México Para los que vienen a visitar O para los que planean Venirse a vivir Si es tu primera vez Aquí en mi canal No olvides suscribirte Dale un me gusta a este video Y nos vemos Hasta una nueva aventura Mis corazones Verdaderamente ha sido muy útil Ver este video Porque de verdad Es como que muy actual Y por lo menos Uno va viendo Cómo se van moviendo Los precios Allí en México Verdaderamente Él decía que La gasolina Es bastante cara Señores Es porque no ha visto Cómo están los precios De la gasolina En Cuba Y cuando tú Ya estás adaptada A una realidad O sea Que es la que nosotros Estamos acostumbrados A vivir Con los precios De nosotras Con las limitaciones Que tenemos Nosotras Créanme Que cuando uno ve Los videos de México Ve sus precios Toda la abundancia Toda la variedad Del producto Todas las ofertas Que tienen Y los precios Fundamentalmente De la comida Te das cuenta Que verdaderamente Es muy 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 barato También yo creo Que lo que es Servicios así Para tú hospedarte Tampoco lo veo Tan caro Al México Ser un país así Tan visitado Y tan turístico Los viajes Están súper accesibles Con respecto A otros países Porque es verdad Que en ciertos lugares Por ejemplo En Ciudad de México Obviamente van a ser Más caros Porque es la capital Así sucede En todos los países Pero si te vas Un poquito más alejado Sabiendo que el transporte Es súper bueno Que no vas a pasar trabajo Quiero que opciones baratas Si la vas a encontrar Que es lo que más Me tranquiliza También la variedad De comida Sabes que no vas a usar Tanto dinero En la comida Porque todo es súper barato Y los puestos callejeros Que no tienen que ir Al restaurante Porque ya los propios Puestos callejeros Son restaurantes De verdad Porque son deliciosos Nada que envidiarle A los otros Pero es verdad Que hay personas Que les gustan No sé La categoría O cualquier cosa así Se puede dar un lujo Pero para lo que solo Buscan comer rico Delicioso Ahorrar dinero México es el país Ideal Ahora ¿Cuál es el problema? Que es el país Más complicado Para conseguir visa Así mismo Por lo menos Para los cubanos Ya el resto Ideal Bueno mis corazones Esperemos que les haya Encantado este video Y si fue así Por favor Dómense nos dejando Suscríbete al canal Y activa la campanita De notificaciones Para que si no te pierdas Según nuestros videos Nuestras redes sociales Estarán apareciendo Como siempre Aquí en pantalla También recuerden Que en la descripción Siempre dejamos los créditos Al video original Y al canal original De esos creadores No te olvides Es muy importante Compartir este video Por tus redes sociales Porque así nos ayudas muchísimo Comenta abajito Que tal les parece este video Si ustedes consideran México barato O caro Cuáles son los servicios Más baratos Cuáles son los más caros Que siempre los leemos Ahora sí Bueno nos vemos En el próximo video Chao Chau